¡Padres de América! ¡Adelante, maestros! Y los recibimos con los aplausos, fuertes los aplausos, a esta gran institución musical, que se reúna al dolor, al sentimiento. Y los viajes son retornos de Panchito Chacón Perú. Y los recibimos con los aplausos, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Y los recibimos con los aplausos, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. ¡Francisco Chacón Pérez! ¡Francisco Chacón Pérez! ¡Francisco Chacón Pérez! ¡Fresente! Este es el aplausos y el cariño de tus familiares, la linda familia de Zizcaya y de todo el Valle del Mantaro, familiares, amigos, vecinos y los difusores de nuestro folclor nacional. ¡Adelante, orquesta compadres de América! ¡Pueden tomar asiento, por favor! ¡Francisco Chacón Pérez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoradanos por있ar el día de hoy y por acompañar en nuestro auditorio a Panchito Chacón Pérez Flanillo de Frama Producciones. Adelante compadre de América. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video